Hola, ¿cómo estás? Te habla Betty Romerito, te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Y hoy quiero mostrarte algo que es muy importante para nosotros como marketers, ya sea CPA, ya sea afiliados, ya sea que tengas un blog, lo que sea. Si tú estás trabajando en el mundo de Internet, este te interesa. ¿Por qué te interesa? Porque mira, una de las cosas más importantes para nosotros es las keywords, el buscar las keywords adecuadas para nuestros productos. Esto que te estoy poniendo en pantalla ahora mismo es el Keyword Ninja, es la versión 1.1. Desgraciadamente lo quitaron de la venta, pero es muy bueno. Es muy bueno en el sentido en el que te da búsquedas rápidas de lo que tú quieras aquí poner, las palabras clave que tú quieras, en español, en inglés, te da igual. Porque esto es simplemente un buscador. Te dan las sugerencias de Google, de Bing, de Yahoo, de YouTube, de Amazon, de eBay. Y puedes buscar tan profundo como quieras, solo de la A a la Z o AA, ZZ y te da aquí en teoría 26, que no son 26, sino son un montón. Y aquí 676, que no son 676, son un montón. Pero un montón. Yo, al ser posible, te sugiero que uses esta porque con esta sacarás muy buenas palabras claves, muy rápido, de una profundidad inicial y aquí de otra. Mira, yo puse el Builderall para que tú lo vieras en acción, las que sacaba, con todas las sugestiones y son estas. Aquí está en Google, Bing, Yahoo, YouTube, Amazon y eBay. Y luego viene aquí el Cross Site Popularity. Es decir, qué tan popular es esa palabra entre todos los sitios. Aquí viene Builderall Luis Hernández. Está posicionado como el primer lugar en YouTube y no tiene ninguna competencia esta palabra. En Online Store, ves, igual. One Click, igual. Y así, ¿vale? Ves, viendo que aquí hay más... Aquí, por ejemplo, están posicionados Nicolamp en YouTube. Igual esa palabra. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, Builder Niche Funnels, veo que está solamente en YouTube, que no la tiene ningún otro buscador. Builderall Negocio Infinito, que es a donde yo estoy trabajando, también está posicionado en YouTube. Pero no está posicionado en Google, Bing, Yahoo, Amazon o eBay. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad porque únicamente está posicionado aquí. Ojo, en la búsqueda rápida. ¿Vale? Luego, Builderall Ninja en Google sí que está posicionado. Builderall Payment Options en YouTube. Builderall.net Review en Google. En Google. Y así, ves, vas viendo las que están posicionadas en las diferentes plataformas. Y ya te puedes hacer lo que quieras con estas palabras. También te pueden servir si tú estás posicionando un blog, por ejemplo. Puedes poner How to Place PayPal Button o Builderall Websites. Y tú te fijas que está posicionado en YouTube, pero no en las demás. Y ya sabes dónde ponerlo para posicionarlo. ¿Ves? Builderall WhatsApp. Jimmy Deco en Builderall. Builderall Tutorial Español 2018. Aquí. En fin. Hay un montón. ¿Vale? Y sirve para eso, para palabras claves. Puedes limpiar los resultados. Borrar los seleccionados. Copiarlos todos al clipboard. Copiar solo las seleccionadas. Exportarlas todas. O exportar seleccionadas. No te hace mucho más. Esto es lo único que hace, pero es más que suficiente cuando estés haciendo búsquedas. ¿Vale? Luego tiene aquí no activa search, que son estas. Y podemos poner más cosas. Si yo le voy a dar a limpiar todos los resultados. Los limpiará. Y aquí yo puedo poner otra cosa. Por ejemplo. Plugin Elementor. Por ejemplo. Elementor WordPress. Estoy usando tres palabras. Y las quiero en todas. Estas. Y le doy a search. Aquí está. Y mira, ya las estaba buscando. Y es muy, muy interesante. Mira. Plugin Elementor WordPress alternativas. Plugin Elementor WordPress abada. Plugin Elementor WordPress afiliados. Plugin Elementor WordPress aplicaciones. WordPress best plugin Elementor. Plugin Elementor WordPress blogs. Business. Un montón de palabras clave. Una, dos, tres. He puesto tres. Pero puede haber más. ¿Vale? Y te pone aquí el cross. Luego le voy a dar clic. Aún acaba, ¿eh? En teoría está en 12 de 26. Pero está buscando todas las que empiezan por A, por B, por C, por D, por E. Todas. Hasta la Z. Por eso son 26. ¿Vale? De momento va a 143. Le voy a dejar acabar para que veas la demo. Cabe aclarar que esta herramienta, mi lista privada, la va a tener completamente gratis. Ya sabéis, mi lista privada, yo la cuido mucho, la mimo mucho y le doy cositas que realmente sean de interés para nosotros como marketers. No cosas que tenga que amontonar ahí. Es absolutamente con una clave de acceso. Si la descargáis por ahí, que a lo mejor la encontráis en algún foro o lo que sea, no vais a poder usarla porque necesita claves de acceso. Yo la compré en su guía con las versiones de desarrollador y tengo la capacidad de generar las claves. Mi lista privada la tendrá con su correo de compra. La van a tener completamente accesible. Y si no estás en lista privada, hombre, pues es momento de que te suscribas ya porque tienes cosas muy, muy interesantes como esta. Y cuando la compres, yo recibiré tu pago a través de PayPal y te generaré tu clave de acceso porque, insisto, tienes que tener una clave de acceso. No se puede usar así como así. Bueno, aquí tienes Miraflugin de Elementor. Aquí te voy a dar al cross-site y ves que aquí viene un 2 y viene 2, viene Google. Y viene YouTube. Y viene Elementor Page Builder WordPress Plugin. Que esa es la clave, la palabra clave con la que está posicionado aquí en el cross-site. Las demás solo están en 1, por eso no tiene cross-sites porque solo es 1. Solo está en 1. Esa palabra clave solo está en un buscador. Como ves, también te puedes dar cuenta aquí cuáles son los buscadores que más están teniendo éxito para esta palabra clave. En este caso son Google, Yahoo y YouTube. Las demás no. Ni Bing, ni Amazon, ni tal. ¿Ves? Podemos limpiar todos los resultados. Y vamos a poner algo, por ejemplo, iPhone, iPhone, Samsung Galaxy, gratis. Por ejemplo, Search. Vamos a ver si existe. Mira, hay un montón. Está muy bien. A mí me gusta porque puedes ver las palabras clave, donde están funcionando. Aquí te pone todos los idiomas, aunque le he puesto así. Galaxy gratis, 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 gratis. Solo que sea palabra gratis va a aparecer. Es Samsung Galaxy gratis en africanse. Samsung Galaxy gratis AF. Samsung Galaxy gratis auto. Ve hipotrener y bla, 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 bla. ¿Vale? Habrá que acabe. Va en el 12. Mira el Fortnite. Se hace un Galaxy gratis Fortnite. Film. Exams. Fotos. No un lado. Hay un montón. Esto es muy interesante. Voy a ver si ha acabado y si no. Vamos a ver si intentará el crossfire. Todavía no. 19. La puedo parar si quiero. Ahí viene el pause scanning o cancel. Cualquiera de las dos. Voy a dejar acabar que queda muy poquito. Y vemos qué palabras están posicionadas. Samsung Galaxy apps gratis. Google. Hay un montón. Luego si tú quieres, esto te lo puedes llevar a... Al Keyword Planet de AdWords. Mira aquí está ya. Google y YouTube. ¿Cómo no? Samsung Galaxy S5 liberar gratis. Samsung apps. Gratis programas. Gratis patients. Gratis PNG. Gratis producten. S10 Plus gratis. Gratis questions. QuickTime. Quiz. Power on. Robux. Bla 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 bla. Un montón. Ah, pues te decía. Las puedes exportar a AdWords. Y ver cómo están realmente estas palabras. Si vale la pena pelear por ellas. Si no. En fin. Pero en el momento tienes un montón por donde empezar. Y son por orden alfabético. Ves que hay un montón. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque se está haciendo muy largo este video. Insisto, mi lista privada lo tiene gratis. Con su clave de acceso. Y los que no salen en mi lista, pues hombre, podéis suscribiros sin ningún problema. Aquí abajo os dejaré el enlace. Dale a la campanita también para que sepas cuando subo videos. Y que estés al pendiente de ellos porque hay tutoriales que son bastante interesantes. Para marketing de afiliados y marketing CPA. Bueno, se despede de Tibete y Romerito. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado para ver este video. Y nos vemos en otro más de la serie. Te deseo muchísimo éxito. Y nos vemos en el siguiente video.